Vamos a ver, esto te lo tienes que aprender de memoria, ¿eh? Pareja, doble pareja, trío, escalera, full, color, póker y escalera real, de color, ¿vale? Pero las figuras no son más que full. Calla, coño, no me distraigas. Los profesionales nunca juegan con figuras. El trío gana siempre a la pareja. ¿En qué? Porque la pareja es un coñado. Quiere que vuelvas pronto a casa, se enfada si juegas con otras cartas y al final siempre acabas rompiendo la baraja, que fue lo que hice yo con tu abuela. ¿Pero cómo se te ocurre contarle eso al chaval? Porque es verdad, es mejor que se entere cuanto antes. Tu abuela y yo nos lo pasamos de puta más arriba. Hasta que se acabó. ¿No quieres verla nunca jamás? Sí, claro, claro. Cuando esté muerto.